Bienvenido, Roberto Daud, ¿cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Buenas noches, sí. Bueno, básicamente la idea de hablar en estos últimos minutos de la segunda edición tiene que ver con lo ocurrido en Mar del Plata, ¿no? Con la audiencia pública tan polémica. ¿Estuviste allí presente? Sí, estuvimos como asociación de consumidores. La verdad que fue una jornada muy participativa porque hubo, podemos decir, una asamblea formal o una audiencia formal y una asamblea informal de muchos vecinos de la ciudad de Mar del Plata y del resto de la provincia que se acercaron a participar en una radio abierta que había fuera de la audiencia. Con lo cual fue un poco polémica en ese sentido. La verdad que hubo muchos pedidos de las asociaciones de consumidores, también instancias judiciales que de alguna manera pedían que la audiencia, tal vez no era que no se realizase, sino que hubiese esa y otras audiencias con mayor participación, con mayor inmediatez y cercanía a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, cosa que no ocurrió. Y lo que generó que fuera del ámbito de la audiencia formal que se estaba realizando allí, existiese una asamblea de vecinos, tal vez más numerosa, fuera de ese lugar, pidiendo para que haya mayor participación. Obviamente que el motivo principal era el rechazo a un aumento tarifario tan importante como el que se refleja hoy en día en la factura de luz. Yo creo que justamente estamos terminando una feria judicial y creo que en las voces de ayer se veía mucha intencionalidad de judicializar el tema, obviamente desde los sectores de las organizaciones sociales. Con lo cual es un problema realmente, se genera un problema que creo que tal vez se hubiese detenido si veíamos qué es lo que estábamos clamando y ver para otro lado. Creo que acá hay algo que no se está hablando, que es, digamos, por ahí hablamos de los usuarios, del Estado, y es de las empresas. Claro. La rentabilidad de las empresas, que es un poco lo que nosotros venimos cuestionando y diciendo, bueno, no es que no han ganado en estos últimos 10 años y menos en los últimos 20. Pero además no solo han ganado, sino que tampoco han invertido. Tampoco han invertido. Nadie nos dice dónde van a invertir esto que van a cobrar de más y qué es lo que han invertido para que nosotros como usuarios digan, bueno, sí, está bien, corresponde. No hay. Es decir, nosotros como usuarios, el papel nuestro aparentemente es decir, bueno, cuánto es lo que tenemos que pagar y no tener una opinión concreta como la que se está dando estos días. Fijémonos que frente a esta audiencia pública hay asociaciones que ya están... Ayer hubo una convocatoria acá en Plaza San Martín de la Plata por el tema de oponerse al aumento. El 4 de agosto hay otra movida que es el bocinazo. Es decir, puntualmente hay un descontento frente a esto y creo que es bueno escucharlo. Gracias.